Música Me llamo Iraíz Concepción Fernando Gichardo Cabrera de Cévez Marcela Calderón Casco Mario Arregla Méndez Parasebú Alma Rosa Rosales Aranga María Inés Jiménez Anadón Vani Mocerrat Flores Vega Música Me gusta trabajar aquí Me gusta porque hago los simis Y me gusta porque ya tengo mi casa y tengo mi novio Me gusta trabajar, gano dinero y me compro galetes, pulseras y ropa Sí, estamos muy bien aquí porque sí hay bastante trabajo Pues aparte de los compañeros, pues el ambiente también Me da satisfacción estar aquí, me gusta estar con mis compañeros de trabajo Porque me gusta trabajar, siña, algo que hace muchos quehaceres, coteta, porque me gusta trabajar En el Dr. Simi es un gordito él, que tiene su ropa blanca y sus pestañas son blancas Un muñeco que me da muchas satisfacciones Y los muñecos se hacen chistosos como bailan Porque es muy cortito y muy chistoso Porque está muy grande y también baila Es Dr. Simi, es como es muñeco bonito, se ve hermoso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video